Amigos de Revista Rayas y de Periódico Central, pues con la novedad de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia acaba de clausurar la réplica de la Capilla Sixtina que se estaba montando justo en el atrio de la Catedral Poblana. Esto debido a que violó la Ley Federal de Monumentos Históricos. Hay que hacer números. La réplica de la Capilla Sixtina costó 16 millones de pesos. Se tuvieron que tomar 2.7 millones de fotografías desde la Capilla Sixtina en el Vaticano para realizar esta réplica. Se tenían programadas 170 noches para hacer todo el montaje y además más de 37 trailers tuvieron que trasladar todo el material, los tubos, los metales y los soportes con los que se iba a construir la réplica de la Capilla Sixtina. Sin embargo, pues por sobrepasar el peso, además de la altura permitida por la Ley Federal de Monumentos Históricos, es que el INAH acaba de clausurar esta réplica de la Capilla Sixtina que los poblanos íbamos a empezar a disfrutar a partir del 30 de noviembre y hasta el 31 de enero. Ahora pues vamos a ver qué dice el gobierno del estado y a dónde la van a poner. Recuerden, si no puedes ir a la Capilla Sixtina, la Capilla Sixtina viene a ti. Ahora el problema es saber a dónde la montarán.